¡Suscríbete al canal! O en Cuba, donde había una iglesia y hasta hace apenas como 5 o 6 años, ahí estaba Juana la cubana con su puro, ella era santera y te leía la mano afuera de esta iglesia. Y era muy conocida, entonces mucha gente iba a la iglesia, tomaba fotos. Me parece que era en La Habana, ¿eh? Y salías y estaba ahí Juana la cubana leyéndote. Y además su personalidad era todo un personaje porque era así, digo, lo digo con todo respeto, desde color negra, era negra. Pero tenía así su atuendo muy típico, sus pulseras muy de los anteros, un personaje y una cosa así, te fumaba y te leía la mano. De haber tenido una energía muy fuerte. Ya no sé si todavía viva, pero existió Juana la cubana. Pero bueno, ¿a qué íbamos? ¡Ah, los espectáculos! Y es que resulta ser, mi querida Rebe, que hay cambios. Justo el día de ayer, sale el sol, cumplió años y meses, cumplió años, cumplió programas transmitidos, 500 programas al aire. Y dicen que va a haber cambios. Ajá. Va a haber cambios de conductores, no de los estelares, pero sí de conductores de soporte. ¿Aquí en estos programas te parece ya prudente? Sí, sí, porque ya cumplieron el año, ¿no, Cristal? Ya cumplieron el año, entonces yo creo que ya al año ya cuajó el programa. Fíjate que a mí es un programa que me gusta y lo platiqué en su momento con alguno de sus productores. Que se me hace una buena intención, porque es un programa más fresa, es un programa... Pero bueno, va a haber cambios. Muy saludables. Muy saludables, como para otro público. O sea, yo creo que la televisión, y estoy hablando de un programa que es nuestra competencia y que ahorita en estos momentos se está al aire, pero eso es lo maravilloso que ahora tenemos. Que hay una variedad de programas, este es un programa matutino, sí, pero de otro estilo. Hoy tiene otro estilo, Sale el Sol tiene otro estilo, Venga la Liga tiene otro estilo. Y ahí el único que sale ganando es usted, el público televidente. Exacto. Porque ya el público dirá, me gusta este programa, me gusta este estilo, no me gusta. Va a haber cambios, entonces, en Sale el Sol, nada en los conductores titulares, ¿no? Pero va a haber algunos cambios de secciones, le van a meter un poquito más de humor, va a estar bien. Y en el programa hoy, como yo se los dije mucho antes, que se los dijera los medios, aquí yo les dije que le iban a dar el programa a Carmen Armendariz. Sí. Ya es casi un hecho que le van a dar el programa a Carmen Armendariz. Están decidiendo si se los dan a Carmen Armendariz o a este, a Reinaldo, gracias, ya se me olvidó a Reinaldo López. Magda sigue, pero dicen que termina su ciclo posiblemente en enero o febrero. Ah. Y que ya para febrero o marzo entra Carmen Armendariz o Reinaldo López, están valorando eso. Magda se ha cumplido. Ajá. O sea, no subió el rating. Mira, es que producí el programa hoy, es un caballo que ya camina solo. Ajá. O sea, ya tiene a su público, no arriesgan porque no cambian de conductores. Entonces, llegas tú como productor, no arriesgas, respetas un poquito la escaleta, el productor Juan Camarillo no me dejará mentir. Entonces, si dejas así armadito, si esa fórmula te funcionó y la dejas, camina solito. Solito. Entonces, yo creo que aquí lo bueno sería que un productor llegara y se arriesgara a decir, va, si quieres los mismos conductores, pero vamos a hacer un cambio real de este programa. Vamos a hacer totalmente otra cosa. Que es muy arriesgado también, ¿no? Aquí es totalmente otra fórmula. Sí. No es igual, no es igual que el programa hoy. Ah, ¿cuánto tiempo llevan ustedes aquí al aire? Bueno, el programa ¿cuánto tiempo lleva? Tres años. Tres años. Yo llevo uno, gracias a los jefes. Aunque a veces se enojen conmigo, gracias. Sí, bueno, en fin, así es la vida. Cris, ¿tres años lleva yo? Cristal lleva dos. Dos. Dos y medio. Y en todo este tiempo... Es la más longeva. Es la más longeva. Pero es la más baby, pero es la más baby, pero es la más inteligente. Pero en todo este tiempo ustedes han ido buscando la forma... Claro, no es el mismo programa. No es el mismo programa de cuando inició a las nueve ahorita. Ha ido evolucionando. Y en el programa hoy no es lo mismo que aquí. Yo aquí estoy... Yo, si fuera público, yo vería este. Sí, a mí me gusta mucho. Porque de entrada aquí los espectáculos se dan de otra manera. ¿De entrada? De entrada. No los da el snorkel que presume ser amigo de todos los artistas. Respeto a mis compañeros, reporteo que se dan a ella, a Sebastián, a Buitrón. A ellos toda mi admiración y mi respeto. Anduvimos juntos reporteando. Pero en concreto el snorkel no. O sea, me parece deplorable que esté un personaje así en la televisión. Pero entonces son... Quizás es la misma fórmula, pero lo aplicas de diferente manera. ¿Y tú crees que Carmen haga cambios drásticos? Sí, Carmen. Carmen... Yo empecé con Carmen. Yo sé. Y Carmen sabe cómo... Es muy del estilo como nuestro jefe. Ah, ok. Es de lo que la gente quiera para divertirse lo va a tener. Una diversión inteligente. Que haya interacción. Carmen no se deja, ¿eh? Ajá. Carmen ahí no permite estrellas a cuadro, ¿eh? Uy, va a acomodar varios. Carmen, mira, a mí ahí les va una que es exclusiva, ¿eh? Yo trabajaba con Carmen y entonces estaba este Javier... No, Jorge Posa, de conductor, que es un pellizco en los mismísimos tonteros. Es pesado lo que le dice. Tiene un mal carácter ese señor. Qué feo. Y no le gustaba dar espectáculos. Entonces dice, si no te gusta dar espectáculos, mi rey, pues renuncia y dedícate a otra cosa, papito, porque ahí te tocaba dar. Y entonces el señor un día al aire agarró el periódico, se tapó y se puso a leerlo. Y que él no iba a dar. Entonces mi Martita Carrillo y Horacio Villalobos, hable, 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 y a él no lo tomaban, porque él estaba con su perecho. Y me dice, Carmen, a mí nadie fuera de comunicación. Sácalo. Y ahí voy yo. Yo en ese entonces todavía trabajaba en producción. Y yo digo, señor, dice la licenciada. No, digo, señor, que si puede salir tantito. ¿Por qué? Digo, es que dice la señora Carmen que tiene que dar espectáculos. No me gusta. Entonces ya me quedo así y me dice, Carmen, sácalo. Digo, es que no quiere. Sácalo de los... Así me dijo la jefa. Ay, Dios. Y el jefe no me dejará mentir. ¿Y qué creen que hice? Pues lo sacaste. ¿Lo tuve que sacar? ¿De ahí? Entonces Carmen no se deja. Hasta aquí la información de los espectáculos. Más adelante les voy a contar que Alejandro Camacho corre a su novia de su casa. ¿Por qué? Yo le voy a decir. Vámonos al otro lado del estudio. Vámonos al otro lado del estudio. Gracias.